Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Todas las obras del Señor, bendigan al Señor, cántenle y glorifíquenlo eternamente. Damos inicio al programa Un Canto Nuevo para el Señor, con Joan Parilli, un espacio dedicado a dar gloria a Dios y a propiciar la santificación de todos nuestros hermanos a través de la música. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de su programa Un Canto Nuevo para el Señor. Estamos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Pongámonos en manos del Señor desde ya, diciéndole, cantemos la grandeza del Señor. Como el salmista lo menciona, vamos a cantarle a Papá Dios por su grandeza, por ser tan maravilloso con nosotros, por darnos tantas cosas. Es una forma de agradecerle con el canto. Si el que quiera cantar, súmese allí, en su casa, en su carro, a esta jaculatoria cantada que van a escuchar a continuación. El que no quiera cantar, pues simplemente puede meditar con la jaculatoria y mentalmente hace su oración. Lo que queremos es que tengamos ese instante, ese encuentro personal con el Señor para dialogar con Él y para que cada quien desde su corazón sepa lo que debe decirle. O, si no tiene nada que decirle, en silencio, esté allí, acompañándonos, que el Espíritu Santo se encarga de lo demás. Dígamosle al Señor, cantemos la grandeza del Señor. Cantemos la grandeza del Señor, cantemos la grandeza del Señor. del Señor, cantemos la grandeza del Señor, cantemos la grandeza del Señor. la grandeza del Señor, cantemos la grandeza del Señor. del Señor, cantemos la grandeza del Señor. compartir con ustedes una edición más. Vamos ahora en esta sección, titulada Cantemos con la Vida, estrictamente a agradecer. Fíjense que siempre hemos abordado en esta sección el tópico de las obras de misericordia y como parte de esa disposición que debemos tener para atender el Señor a hacer obras de misericordia en nuestros hermanos, que en definitiva también esas obras de misericordia en nuestros hermanos. y eso que tiene que ver con las obras de misericordia, de pronto podríamos pensar, bueno, es oportuno darle gracias a Dios porque nosotros de pronto cada quien se va ubicando en los distintos ejemplos que voy a poner. Y no son todos, por supuesto que hay muchos más, pero vamos a verlo, por ejemplo, en el caso de aquellos que han tenido la ocasión durante todo este tiempo de atender la necesidad de alimento de muchos hermanos. Eso es algo que tenemos que agradecer. Dios nos ha dado la posibilidad de tener recursos para comprar la comida, pues para tener los elementos, los ingredientes, los alimentos necesarios, no solamente para el sustento de nosotros, de nuestras familias, sino también para el sustento de otras personas, ¿sí? Entonces tenemos que darle gracias a Dios porque el Señor ha sido con nosotros muy, muy, muy generoso y no solo nos ha permitido tener para nuestro alimento diario, sino también poder tener alimento extra para hacer una obra de misericordia. Y al final de cuentas, todo eso, todo eso va en pro de nuestro beneficio, porque no solamente podemos seguir dando gracias como en el Padre Nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día, ¿verdad? Que le pedimos al Señor con el Padre Nuestro. Bueno, y ahora es momento para darle gracias por ese pan de cada día que nos llega, sino también para darle gracias por ese pan que nos permite, ¿sí? Como instrumentos del Señor, hacerle llegar a otros que también seguro, a través de su oración, de su momento de encuentro con el Señor, le deben estar diciendo, Señor, danos hoy nuestro pan de cada día, pum, y aparecemos de repente nosotros ahí en escena porque el Señor nos lleva. Cuando uno le dice al Señor, Señor, llévame donde tú me necesitas, ¿sí? Como dice por ahí la canción, llévame donde los hombres necesiten tu palabra. Bueno, algo así nos podemos ver, ¿sí? Porque a veces uno se imagina de pronto, oye, esto de ser misionero, irse por allá a otro país y pasar, qué sé yo, necesidades con el clima, con el idioma, con la cultura, qué sé yo. No, ya va. A veces podemos, a veces no, en muchísimas ocasiones podemos ser misioneros dentro de nuestra propia ciudad, dentro de nuestra propia comunidad, edificio, nuestra casa. Entonces, bueno, es un momento para agradecer al Señor por esto que nos permite a nosotros brindarle también el sustento, bien sea la ropita, bien sea la visita, y bueno, tantas cosas más que nosotros a través de las obras de misericordia podemos hacer por obra y gracias al Espíritu Santo. Darle gracias a Dios, también por esos dones, por los dones que nos permiten cantarle con la vida al Señor. ¿Cuáles dones? ¿Sí? A veces nos pasa, hermanos, yo no sé si a ustedes les ha sucedido, que de pronto estamos haciendo cosas para el Señor y sentimos que lo que estamos haciendo es tan ínfimo, que es tan poquito, que es tan poca cosa, pero ya va, y lo estoy compartiendo porque en algún momento por aquí también lo hemos pensado, pero el Señor a cada uno nos dio dones, y así lo ha dicho, ¿no? En la Santa Palabra, a uno le dio 10, a otros le dio 5, a otros le dio 1, a otros le habrá dado 3, qué sé yo, o sea, cada quien tiene distintos dones, y con esos dones que nos ha dado, si nosotros estamos siempre atentos, podemos igual seguir haciendo esas obras de misericordia. Enseñar al que no sabe a través de una canción, ¿sí? Enseñar al que no sabe a través de una lección para aquellos que son maestros, aquellos que tienen esa profesión tan bonita de ser psiquiatras, de ser psicólogos. ¿En cuántas ocasiones no han consolado a más de uno que anda triste, apesadumbrado, con depresión, etcétera? Aquella madre, aquel padre que Dios le ha dado ese don de la sabiduría para poder instruir a sus hijos, para poder tomar buenas decisiones, para poder aconsejar. Eso es otra obra de misericordia por la cual nosotros siempre podemos acercarnos al prójimo. Agradecer esos dones. Hay que seguir dando gracias a Dios por todas esas cosas. Igual que agradecer por las prédicas, esos momentos de enseñanza que el Señor nos ha permitido escuchar o brindar también. Porque muchos de ustedes como catequistas, como padres, como maestros, como incluso vecinos, en algún momento de pronto han tenido la posibilidad de hablar de Dios, de proclamar la grandeza del Señor al prójimo. Pero también en otras tantas ocasiones hemos recibido ese mensaje hermoso de nuestros hermanos sacerdotes que pues tocan nuestro corazón y nos acercan más al Señor. También hay que agradecer por las distintas ocasiones que nos ha acercado a un necesitado. Porque fíjense, nosotros en el examen final que nos van a preguntar, oye, yo tuve hambre y me diste de comer, y tuve sed y me diste de beber, y estaba desnudo y me vestiste, y estaba por allí peregrino y me acogiste en tu casa, y etcétera, ¿no? De las obras de misericordia. Pero, ¿y qué pasa si ninguno de nosotros jamás nos hubiéramos topado con la posibilidad de un hermano que tenga esta necesidad? Pues no habríamos podido ejercer la obra de misericordia que el Señor nos pide. Así que cada vez que nos conseguimos con un pobre, con un necesitado, debemos darle gracias a Dios por ese llamado que nos hace en ese instante, donde nos dice, nuestra conciencia nos debe decir, ey, ey, este hermano te necesita, este hermano está aquí para que tú le sirvas, para que tú le ayudes. ¿Y yo qué tengo que hacer? ¿Yo qué tengo que decir? Señor, he aquí tu esclavo, como la virgencita, ¿sí? Hágase mí según tu palabra. ¿Tú me estás pidiendo que lo ayude? Bueno, yo tengo que buscar la manera. Si no tengo nada que darle, y sé que tengo en el trabajo, y sé que tengo en la casa algo que darle, bueno, me voy para mi casa, me voy para el trabajo, busco las cosas, y vuelvo donde estaba este hombre o esta mujer necesitada, y le hago llegar su ayuda. Porque por eso también hay que darle gracias, por el hecho de que el Señor nos esté llamando a servir, nos esté llamando a ejercer la obra de misericordia. Los músicos, esto va para mis hermanos músicos, hay que agradecerle todos los días al Señor porque nos llama a cantarle, porque nos llama a interpretar una canción con la guitarra, con el órgano, con el piano, con el instrumento de percusión, con lo que sea. Para aquellos que nos gusta componer hay que darle gracias a Dios porque pone en nuestra mente palabras, para aquellos que escriben letras, música para aquellos que hacen música, o ambas cosas, la letra y la música, ¿para qué? Para dar gloria a Dios, para poder transmitir un mensaje de amor, un mensaje de esperanza, un mensaje de fe. Hay que agradecer. Así que eso también es parte de cantar con la vida. Que todos los días apenas nos levantemos y miremos ese sol hermoso, digamos gracias. Pero si un día amaneció nublado y está lloviendo, digamos gracias también, Señor, porque esto es parte de tu creación. Tú mismo sabes cuándo necesita esta tierra agua, cuándo necesita esta tierra sol, cuándo necesita este corazón, ese momento de vida tan precioso que nos ha brindado a cada uno de nosotros a lo largo de nuestras vidas. Así que hoy es un día para agradecer, es un día para cantar con la vida. Están escuchando un canto nuevo para el Señor a través de Radio Natividad. 0412 6679976 Vamos a hacer una pausa en esto que venimos haciendo de profundizar en los mandamientos. Eso lo venimos haciendo en programas previos. Recuerden que, por cierto, todos los programas de Radio Natividad quedan debidamente allí grabados en el canal de YouTube. No solo este, todos los otros programas de nuestros hermanos que producen y hacen radio aquí en Radio Natividad. Entonces, si usted desea escuchar el programa en las mañanas del Señor Ali, pues lo puede escuchar allí en el canal de YouTube. Si quiere escuchar por allá el otro programa de Navidad, pues también lo puede encontrar en YouTube. O sea, todos los programas están allí en YouTube para que los pueda disfrutar en diferido. Ahora, en esta sección de hoy les decía que vamos a hacer una pausa en el tema de los mandamientos de la ley de Dios para afinarnos en el tono perfecto. Y hoy vamos a hacer esta pausa pensando en los propósitos que vamos a asumir nosotros en nuestro día a día para este nuevo año. El propósito de que Jesús nazca en nuestros corazones no debe verse nada más como algo así muy solo poético, como decir, oh, yo quiero que el Señor nazca en mi corazón y quedó de la boca para afuera. No, 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 no. La pregunta sería, ¿qué propósito, qué propósito nos vamos a hacer cada uno de nosotros para que Jesús nazca, nazca en nuestros corazones? No solamente pensando en la Navidad, en ese momento del año, una vez al año. No, no, no. Cada día. ¿Qué vamos a hacer para que mañana nazca el Señor en mi corazón? Porque debemos estar siempre constantes en esto de la búsqueda de acercarnos a Jesús cada día, de decirle al Señor, pueden verlo también así, Señor, entra en mi corazón, ¿sí? Y esa labor del sembrador que tú nos enseñas en la parábola del sembrador, hazla efectiva real en nuestro corazón. Yo te quiero apartar un trocito de mi corazón, ¿sí? Porque de repente tengo el corazón de piedra y empiezo así como se dice en ese propósito, negándole todo a mi corazón, porque puede pasar eso, ¿no? Puede pasar más de uno diciendo, bueno, yo le quiero dar un tiempito nomás al Señor, no mucho. Y entonces, pero bueno, denle un tiempito, denle un espacio, pero dénselo completo, ese pedacito, que el Señor es muy bueno, es muy bueno, fructificando ese pedacito de corazón y convirtiéndose como corazón de piedra, de piedra en un corazón de amor, como es el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos a pensar en propósitos para cada día, cosas reales, cosas que estamos viviendo. Por ejemplo, yo quiero Señor que tú nazcas mi corazón cada día y por eso te pido que me ayudes a ser humilde, o te pido que me ayudes a ser manso, o te pido que me ayudes a ser paciente y atentos, ¿no? Ahorita incluso hablaba con mi suegra, cosas de unos minutos, y mi suegra mencionaba, ya estaba yendo al Padre Sipols, al Monseñor Sipols, me dice ella, y contaba una historia muy bonita, me hace reír, y tiene que ver, ¿no? con esto de que a veces uno le pide cosas al Señor y entonces empezamos a vivir las pruebas, ¿no? Entonces, obvio, si usted está dispuesto, está dispuesta en ese propósito de nuevo año, de que Jesús nazca en su corazón y por tanto le afine su vida, o sea, nos afine nuestra vida, tenemos que estar conscientes de que si le vamos a pedir, Señor, ayúdame a ser más generoso, le cuento, ¿no? que le van a llegar cualquier cantidad de opciones y vivencias donde la generosidad la va a tener que vivir a plenitud. Tiene que estar, diríamos por ahí en un término muy coloquial, espabilado, tenemos que estar espabilados porque en algún instante nos va a poder pasar, es probable que digamos, conchale, pero ya estuvo bueno, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, quizás nuestra, si le pedimos generosidad, quizás en algún instante nuestro egoísmo va a estar luchando ahí por volver a tomar posesión de nuestro corazón, ¿no? Y decir, no, 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 ya estuvo bueno, ya le diste a este y ya le diste a aquel y ya al tercero, bueno, ya no más. Un momento, pues si le estamos pidiendo al Señor generosidad, pues hay que estar muy despiertos de que la generosidad no es de la mañana nada más. O sea, es algo así como que, ¿no? Hoy no fui o mañana sí. No, no es agarrar y decir, bueno, yo soy generoso en la tarde, pero en la noche ya no. No, es de ser generoso en todo momento, a cada instante y si se lo pedimos al Señor, es seguro que nos va a poner más de una ocasión para ser generosos. Igual que si le pedimos paciencia. No es eso de que, Señor, dame paciencia. Entonces, casi que, bueno, ya, ya tuve paciencia a uno el día de hoy, a un compañero de trabajo, ya no más. No, no, no es eso de pedirle paciencia en gotas. Peor aún, en spray, ¿no? No, 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 es precisamente si le estamos pidiendo paciencia es que hay que hacer el esfuerzo. Es algo así como cuando uno quiere adelgazar y va para el gimnasio, ¿verdad? O hace ejercicio, qué sé yo. No, ¿qué hace uno? Uno no puede pretender como que dice, bueno, ya llegué al gimnasio, yo me paro aquí en la puerta del gimnasio y veo cómo todos hacen ejercicio y yo me quedo aquí mirando. No, agarra y póngase a hacer ejercicio. Ay, no, que me van a doler las piernas. Bueno, entonces, ¿para qué quiere usted adelgazar? O sea, métese al gimnasio. No, que quiera adelgazar, o no que el doctor le pidió que hiciera ejercicio porque lo necesita su corazón, necesita su sistema digestivo, sus músculos, qué sé yo, el esqueleto, los huesos. Bueno, si nuestro corazón espiritualmente hablando necesita afinarnos en el tono perfecto del Señor, cada quien sabe, o de pronto no sabe, porque eso también hay que preguntarlo, ¿no? Pero el que ya sabe que necesita humildad y el que necesita mansedumbre y el que necesita generosidad y el que necesita más paciencia y etcétera de cosas, bueno, hay que ejercitarnos en ello y nos va a costar, claro, como en el gimnasio, nos va a doler en algún momento esas piernas de tanto ejercicio, bueno, en algún momento se irá a quejar la voluntad diciendo, oye, ya estuvo bueno, ¿sí? Yo soy, dicen por ahí, ¿no? Algunos, a mí, yo a mí no me gusta ese refrán, ¿no? De una vez lo digo, eso de que yo soy manso, pero no menso, a mí no me gusta, yo no lo comparto como tal, ¿no? Me parece que ya de por sí es la misma fórmula al decirlo, ¿no? Esa frase al decirlo, pues ya denota de cierta manera que es como que yo le aguanto hasta cierta parte y después no. Entonces, el Señor nos dijo eso, oye, pongan la otra mejilla, ¿no? Esto es de siempre, no es como que un ratico, como que bueno, hasta donde yo aguante, me calo esto de la humildad, no, no, si se lo vamos a pedir, esperemos que el Señor de verdad se las toma muy en serio y nos va a poner más de una ocasión para ser manso y humilde de corazón, tal cual, y abrir la puerta del corazón de cada uno de nosotros, recibirlo como lo recibió nuestra madrecita linda del cielo, que le dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, eso es lo que tenemos que hacer, para recibirlo también como lo recibió San José, con aquella mansedumbre, ¿sí? Tal cual, o sea, ustedes ya saben la historia, ¿sí? porque la tenemos muy fresquita de todas las lecturas que hemos estado escuchando en estos días previos, conchale, fue extremadamente manso, atendió al llamado del Señor, entonces, abramos el corazón para que Jesús nazca en nuestra vida todos los días, para que nos afine el corazón todos los días, para hacer ese canto de amor que el Señor quiere para cada uno de nosotros, están escuchando un canto nuevo para el Señor a través de Radio Náutica, Natividad, 0412-667-9976, una iglesia sin música es como un cuerpo sin alma, San Juan Bosco, 0412-667-9976, es el número de contacto del programa, estamos ahí a la orden siempre, y bueno, en nuestra sección de música litúrgica no podía faltar el propósito como músicos para el nuevo año, es importante que pensemos en esto, ¿no? El Señor, quizás ya algunos los llamó a cantar y están activados, pero ojo, atentos, que muchos de ustedes seguramente no son músicos, de pronto, oficialmente hablando, pero quizás el Señor este nuevo año los está llamando para que comiencen esa labor de servirle a través del canto. Hace cosa de unos meses una señora me decía, yo lo estuve escuchando allí en la radio cuando hacía la invitación para el coro parroquial, estuvimos hace unos meses haciendo un recorrido para invitar, ¿no? a formar parte del coro de la parroquia Nuestra Señora de Coromoto, y la señora la escuchó una vez, ¿no? Esto nos cuenta ella, y le empezó a despertar como ese gusanito, oye, si será que yo puedo meterme en eso. De repente, otro día, escuchó en otra emisora, porque nos fuimos a las emisoras, a diversas emisoras aquí de la ciudad, a hacer la misma invitación, que amablemente nos abrieron los micrófonos para compartir esta noticia, y cuando nos escuchó por segunda vez, dijo, oye, yo voy a ir. Tuvo dos llamados, el primero lo pensó, pero el segundo se decidió, y ahí está, estoy muy contento de saber que ella sigue, ¿no? Y está cantando, y está activa, y bueno, hizo todo, ¿no? Sus misas a guinaldo con la comunidad, ¿no? De la parroquia de Coromoto por primera vez, así que bueno, felices de saber que atendió el llamado. Y así, seguramente, más de uno de ustedes, a lo largo de este año, van a recibir un llamado para que vayan también a cantarle al Señor, o a servirle al Señor. De pronto usted es músico y ya toca un instrumento, es más, capaz que hasta da clases de música a nivel de escuela, conservatorios, universidad, qué sé yo, y el Señor de pronto este año les va a tocar la puerta, diciéndole, epa, yo quiero que me cantes y me glorifiques, ¿sí? en el mejor espacio y momento que como seres humanos podemos vivir y que como músicos también podemos vivir, que es en la Santa Eucaristía. Ese pequeño anticipo de la Jerusalén celestial que tenemos aquí en la Tierra. Qué orgullo, sanamente hablando, ¿sí? Sanamente hablando, poder acompañar musicalmente, cantar, pues, mejor dicho, cantar la misa, cantar, ¿sí? Para Papá Dios allí, en la liturgia. Esa es una labor, es el mejor concierto que podemos tener. Los conciertos del mundo y estas cosas con las que nos enamora el mundo, y ojo que yo, pues, soy músico de toda la vida, ¿no? Y de profesión porque esa es mi labor, ¿no? Este, los conciertos, por supuesto, como humanos, ¿sí? Nos llaman, nos crean esa sensación muy agradable y humanamente hablando, lo debo decir con toda libertad porque cuando estoy en esos eventos, ¿no? En una tarima con un sonido tan grande y que si las luces y que si las máquinas de humo y la gente aplaudiendo y la cosa, no lo podemos negar que es algo que uno como humano, uno dice, wow, esto sí se siente sabroso. Eso es algo así como el que le gusta comer cochino, ¿verdad? Y sabe que cuando anda el médico le preguntan, mire, ¿usted come cochino? Y la persona le dice, sí, doctor, es muy sabroso, ¿no? Y yo todas las semanitas mi chuletica de cochino oficialmente me la como y el médico le dice, bueno, de ahora en adelante va a tener que dejar de comer cochino. Sí, por ahí un doctor hace unos años a una amiga le dijo, mire, claro, se lo dijo jugando, ¿no? Se le dijo jugando porque es un doctor muy respetado, pero se lo dijo echando broma, pero también se lo dijo de alguna manera en serio, porque le dije, mire, si usted se quiere morir, coma cochino, le decía a la señora, la señora se lo tomó de buena manera porque una buena amiga. Y es cierto, o sea, hay cosas que si nosotros espiritualmente hablando como músicos del Papa Dios nos queremos, digamos, o sea, queremos desperdiciar ese talento, vamos a decirlo así, que Dios nos dio de cantar, de tocar, de hacer música, bueno, dediquémonos solamente al mundo secular, ¿sí? Y ahí estaremos desperdiciando ese talento porque no se lo estamos dedicando al Señor, porque no le estamos sirviendo al Señor, pero si queremos hacer las cosas para Él con todo el corazón, cada semana, mínimo, por lo menos un domingo, vaya, busque, salga de aquí de una vez con el propósito de ver en qué parroquia necesitan un cantor, en qué parroquia necesitan un músico, empiece, cree su canal de YouTube y empiece a subir su propia música, ¿sí? Busque espacios para que usted pueda de alguna manera cubrir esa necesidad que usted sabe muy bien el Señor le está pidiendo, porque aquí hay muchos espacios que podemos nosotros como músicos abordar, por eso hablaba del propósito. En la segunda parte vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? Para dar algunas ideas extras de qué otros propósitos podemos ponernos para este nuevo año como un músico es el Señor. Ojo, que esto va no solamente para los que ya son músicos, esto va también para los que ni se han enterado que el Señor los va a llamar para que le canten y le glorifiquen, ¿sí? Como esta señora que les decía, ella no es músico de profesión, pero terminó cantando en el coro y ahí está, feliz, ¿sí? Bueno, estamos en sintonía de Radio Natividad, volvemos en unos instantes con el programa un canto nuevo para el Señor. Una iglesia sin música es como un cuerpo sin alma. San Juan Bosco Están escuchando un canto nuevo para el Señor a través de Radio Natividad 0412-667-9976. Les hablo un poco de los propósitos como músicos de Papá Dios para este nuevo año porque como les mencionaba, o sea, si nosotros queremos enterrar nuestros talentos como músicos, pues quedémonos nada más con los conciertos, ¿sí? Dejémonos embelecer por las lucecitas y la máquina de humo y la tarima y el sonido y la cosa que, insisto, no tiene nada de malo, pero el asunto es que si solo dejamos allí nuestro talento, el talento que Dios nos dio, porque uno dice nuestro talento, pero ese talento nos lo dio Dios para que lo administremos y si solo lo dedicamos a ese tipo de actividad secular, pues estamos dejando, digámoslo así, ese talento enterrado. Mientras que si nosotros nos activamos y decimos ¡Eh! Ya va un momento, porque yo también los domingos es infaltable que cante o que toque o que haga mi labor musical en la parroquia, póngale, de salmista u otra actividad, pero es importante que lo hagamos. ¿Por qué? Porque de verdad el mejor concierto al que nosotros nos podemos preparar es a ese concierto que desde el punto de vista espiritualmente hablando, ¿no? Tenemos con cada eucaristía, ¿sí? Es importantísimo que cantemos la misa. Esas eucaristías donde uno va que no hay quien cante, que uno escucha de pronto al sacerdote solito cantando y algunos de pronto ni siquiera cantan. No, 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 no. Eso lo único que nos muestra es que allí en esa comunidad o, cosa que me llamaría mucho la atención, uno, faltan músicos, o sea, no hay músicos, perdón, no hay músicos, cosa que, insisto, me llamaría mucho la atención. Es muy raro que no haya músicos. Dos, hay falta de amor a Dios porque aún habiendo músicos no están tomándole el sí a papá Dios, como la virgencita. O sea, es que la virgencita es la primera cantora de nosotros, ¿sí? En el, en el, en el Nuevo Testamento y la primera cantora es la virgencita, ¿sí? Tal cual. Le dijo sí al Señor y pum, de una vez le hizo su canción, que es el Magnificat, ¿sí? El cántico de la virgencita. Ese, ese es el modelo de cantor, de cantora. Sí, señora, aquí estoy, ¿sí? Además, hacer también como, ¿no? Samuel, aquí estoy, Señor, habla que tu siervo escucha, aquí estoy, Señor, dispuesto a cantarte, dispuesto a glorificarte con mi voz, con mi instrumento, con qué sé yo, con la composición y demás, la salmodia. Entonces, pongámonos eso como propósito, meditar este año aquel que no ha tomado la decisión en buscar un coro y formar parte de él y aquel otro que sí tiene el talento musical, a reflexionar y decir, oye, verdad, yo debo cantarle a mi señora, papá diosa, voy a buscar a ver en qué iglesia necesitan un guitarrista, un pianista, un organista, qué sé yo, un instrumentista, X. Pero, atención con esta otra parte, porque hay otro propósito que nosotros podemos ir desarrollando durante esta semana como músicos del Señor, podemos evangelizar a través de la música. ¿En qué momento? Bueno, en una catequesis podemos perfectamente organizar con la catequesis de alguna parroquia que dan los colegios y decirle, mire, a mí me gustaría ir el próximo domingo, yo tengo preparado este tema, a ver, uno de los, me refiero no a un tema musical, sino un contenido, ¿no? Un tema de estudio, póngale, sobre el bautismo, sobre un pasaje del evangelio, una parábola, qué sé yo, entonces se le lleva a los catequistas la propuesta bien bonita, organizada, y esta propuesta va de la mano con la música, porque hemos seleccionado cantos propios para ese contenido que queremos desarrollar en la catequesis. ¿Ustedes creen que nos van a decir rotundamente no, no se puede? No, ojo, y no lo digo desde el punto de vista así, a ver, nos lo tomemos como una actitud de soberbia de nosotros, no nos van a decir que no, 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 me refiero a que no nos van a decir que no en el buen sentido de que qué bonito van a pensar los hermanos catequistas que los hermanos músicos de Papa Dios pues se acerquen y pongan a su disposición ese talento y ese don y ese tema que han planificado. Y a ellos nos dirán cuál será el momento más oportuno, cuánto tiempo tendremos para esa actividad, pero lo más seguro es que nos van a decir que sí, y esa es una forma de evangelizar. Miren, otra forma, podemos irnos a centros asistenciales y hacer momentos de oración, hacer un rosario cantado en un hospital, un rosario cantado en una clínica, porque algunos a veces dicen, no, yo voy para los hospitales porque ahí está la gente necesitada. Bueno, ahí sí hay un tipo de necesidad, ciertamente, pero ojo, que en las clínicas también hay mucha necesidad, por más de que quizás uno pueda pensar de que estas personas que están en las clínicas tienen recursos materiales para poder estar allí, atentos que sus familiares están afuera, igual esperando, sí, algunos están pidiendo al Señor y ahí donde aparece el músico en escena diciéndoles, miren, los quiero invitar aquí a la capillita de la clínica, la capillita del hospital, porque vamos a hacer un rosario cantado al que desee, pues se puede acercar. Esa es otra forma de activarnos para Papá Dios como propósito. Otra alternativa, ¿sí? Hacer obras de misericordia con la música. Ese es otro propósito que nos podemos plantear para este año, hacer los conciertos de la misericordia. ¿Qué hacemos? Bueno, de entrada le pedimos a la gente que por favor lleve algo en función de las obras de misericordia corporales para, pues, luego hacerles llegar ese recurso a los más necesitados, bien sea en un orfanato, en una casa hogar, en fin, tantos espacios, un ancianato, etcétera. Entonces, la entrada es, qué sé yo, un par de zapatos o por allá, de pronto, unos alimentos no perecederos, etcétera. ¿Cómo se convocó a esa jornada? Bueno, gracias a que los hermanos músicos se activaron y dijeron hagamos un concierto de la misericordia. Enseñar a cantar o tocar un instrumento a alguien que no lo sabe, esa es otra forma, de paso, es una obra de misericordia, enseñar al que no sabe, pero también es otra actividad que musicalmente podemos desarrollar como propósito este año. Activémonos con eso. Ahí en la parroquia hablemos con el padre. Padre, aquí hay quien le enseña a la gente de pronto a salmodear, a cantar a los niños, a tocar un instrumento. Bueno, si no lo hay, venga, aquí estoy yo. De pronto no habrá espacio para que se sume un cantor más, cosa que yo dudaría, ¿no? Bueno, y es más, por otro lado daría mucha alegría de saber que ya hay tanto músico y tanto cantor que el padre mismo le diga a uno, ay, mi hijo, mire, ya no cabe, el espacio que tenemos para los músicos ahí no cabe nadie, parece como lata de sardinas. Podría pasar. Bueno, si eso es así, qué felicidad saber que hay tantas personas dispuestas a cantar al Señor. Pero seguramente, de pronto el padre era, mire, me dijo, no hay quien enseñe, eso sí me parece buenísimo. Vamos a abrir un espacio aquí, tenemos el salón de la catequesis que tal día no se utiliza y ahí, pues, usted puede dar sus clases. otra forma de cantarle al Señor, cantar con la vida y eso también lo pueden hacer a nivel online porque usted puede perfectamente en su canal de Instagram, en su canal de YouTube, crear un espacio para la formación musical litúrgica, pero buena formación. Yo incluso le pido a todos mis hermanos músicos que por favor, cuando hagan esa labor, la hagan siempre de la mano del magisterio de la iglesia para que no vayamos a confundir, para que no vayamos a propiciar allí unas situaciones que luego generen confusiones. Recuerden que las canciones litúrgicas, pues, como tienen letra, llevan un mensaje allí muy claro, muy preciso, pero si esas canciones que estamos escogiendo no son aptas para la liturgia, uno, porque no cumplen con la forma, en el caso del santo, el santo no puede uno estar inventando, cambiando el texto, es el texto que está en el misal. Dos, teológicamente hablando, eso no es teología católica, sino es teología de otra denominación religiosa, eso tampoco debemos entonces enseñarlo. Tres, técnicamente hablando, la forma en que se interpreta no es la apta para el momento, para la parte de la misa. ¿Por qué? Porque, bueno, de pronto, imagínense, estamos en el Señor Ten Piedad y entonces llegamos con un Señor Ten Piedad versión Ricky. Oye, ya va, estamos pidiendo perdón a Dios por una parte, ¿no? Por una parte, entonces, bueno, vamos a ponerle también el respeto debido a este momento. Entonces, eso sí, importantísimo destacarlo en este último punto de enseñar, ¿no? Que lo hagamos de la mano del magisterio de la iglesia. Pero fíjense que hay muchas cosas, ¿no? Y ustedes seguramente escuchando aquí estas propuestas tendrán muchas más. Si las quieren compartir, por favor, háganos llegar esas ideas a través de un mensaje 0412-667-9976. Por los momentos nos despedimos con mucho cariño. Para todos les extendemos un agradecimiento en nombre de todo el equipo de Radio Natividad y en mi nombre Johan Parilli. Será entonces hasta una próxima edición de su programa Un Canto Nuevo para el Señor. Llegamos al final y queremos invitarlos a escuchar la próxima edición de su programa Un Canto Nuevo para el Señor. Que Dios Todopoderoso pueda oír el canto y la música de sus corazones cada día. Hasta una próxima oportunidad. Nuestra gente